De no adoptar medidas que atiendan los problemas ecológicos que actualmente vive Xochimilco, es probable que esta zona se pierda para el año 2050. En la actualidad, el último remanente de los cinco lagos que había en la Ciudad de México continúa vivo y activo gracias a los proyectos chinamperos. Una zona en la cual hemos estado tratando de implementar dos cosas. Una, una chinampa chiquita para que la gente entienda de qué se trata un policultivo y por otro lado, los domingos, aquí se hace un festival, cada domingo se hace un festival en donde los chinamperos que están protegiendo los ajolotes vienen y venden sus productos. Las chinampas tienen la finalidad de proporcionar sustentabilidad a Xochimilco. Claro que hay posibilidades de más sustentabilidad en Xochimilco. La ruta que nosotros consideramos que es la más importante es volvamos a lo que hacíamos hace 50, 60 años y que habíamos venido haciendo por más de 2.000 años, que es la producción chinampera. No tiene una chinampa, una chinampa es una isla rodeada de un canal. Ese canal le podemos poner una esclusa y esa esclusa filtra el agua y evita que entren las carpas y las tilapias. Al filtrar el agua mejora muchísimo la calidad del agua, eso es parte de lo que estamos haciendo en términos experimentales aquí. El biólogo Luis Zambrano explicó los próximos planes para la zona. Uno de los principales aristas de este rescate, uno de los principales proyectos, tiene que ver con esta región que es un préstamo que nos dio el gobierno del Distrito Federal a la UNAM para, por un lado, hacer ejercicio en términos de remo y canotaje y, por otro lado, hacer investigación sobre cómo restaurar Xochimilco. Vamos a mantener un Xochimilco vivo, activo, que captura carbono, que mejora el ambiente, que nos da alimento que no está contaminado, que estamos seguros de que no está contaminado y eso nos evita ir al doctor. Bueno, de las otras cosas que nos ofrece es captura de carbono. La chinampería captura muchísimo carbono en su práctica. Entonces, esto que nosotros le debemos al mundo en términos de cuánto carbono sube, la chinampería lo está capturando. Lo otro que nos ofrece es biodiversidad. Hay más de 140 especies de aves acuáticas, hemos visto algunas ahorita, pero no solo biodiversidad de aves, que son de las que más se ven, sino la biodiversidad de las especies más atractivas y más importantes para el centro del país, como es el ajolote, como es el acocil, como es el charal. Las chinampas son un medio a través del cual se mantienen las familias de Xochimilco. El concepto de chinampa para nosotros es muy amplio, no es nada más sembrar flores o sembrar verduras, es cuidar los ajolotes, los peces, las aves, los mismos mamíferos que hay. Hay tlacuache, hay comadreja, hay ardillas. Entonces, creo que todos somos parte de la chinampa, porque entre más esté la forma original de las chinampas, más se conservan. Lo importante de aquí es tener una planeación buena. Una chinampa no fue hecha nada más para sembrarse como hoy lo hacen, nada más de verdolaga o nada más de lechuga. Una chinampa fue hecha para producir de todo. Y entre más diverso sea esto, la ganancia va a ser mejor. Es como tener un bien muy preciado, un tesoro. Para los que tenemos una chinampa, es como tener un tesoro. Con información de Marta Cruz y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.